era un pueblo, un pueblo llamado Jatunsausa, Jatunsausa en el castellano quiere decir grande jauja, aquí toda la gente que habitaban eran muy malos y envidiosos, que no les gustaban compartir, les gustaban el oro, la plata, las fiestas, las borracheras, como todo esto no le gustó a nuestro señor dios, nuestro señor dios bajó en el cuerpo de un mendigo sediento de hambre y sucio, al llegar aquí a este pueblo, tocaba puerta en puerta pidiendo limosna, pero nadie le daba nada, si no le daban de palos, hacían morder con sus perros hasta le echaban agua hervida, entonces ya tarde nuestro señor dios, llegando por las últimas casas, triste y llorando, toca la última casa donde vivía una mujer muy pobre y humilde el que le da de comer, de beber y hasta de vestir, y nuestro señor dios se agradece diciéndole, señora, usted ha sido la única persona buena conmigo, pues yo también lo seré contigo, quiero que usted mañana a las 5 de la mañana, se vaya para el cerro chujo, cerro chujo queda detrás de este cerro, quiero que se vaya hasta ahí, sin voltear, sin voltear, será castigada, entonces así lo hizo la señora, al día siguiente se levantó, a las 5 de la mañana, se cargó a su bebita y cogió sus cosas, lo poco que tenía ya que era muy pobre la señora, ya estuvo subiendo para el cerro chujo, cuando de pronto se abre el cielo, cae una luz, al centro de este pueblo bajando una tinga, haciendo sonidos, la tinga contenía mucha agua, y al que era el centro de este pueblo, revienta, y a reventar, todo el pueblo se iba inundando, y la señora que estuvo subiendo para el cerro chujo, oye los gritos y llantos, de todas las personas que se ahogaban aquí en el pueblo, muerde a la cara por curiosa, y de inmediatamente, se convierte en una estatua de piedra, y todo el pueblo al formarse, en esta laguna, crea su lado bueno y su lado malo, su lado bueno, la isla del amor, donde van dos, regresan tres, si tienen suerte, regresan cuatro, que van a salir su en esta laguna, cada 24 de febrero, y 24 de julio, a día noche y luna llena, a medida de esta laguna, salen dos toros de oro, con tres cadenas, y una sirena cantando quechua, pero solo las siete personas, de buen corazón, no más las pueden ver, eso es toda su leyenda, también esta laguna de profundidad, a los bordes, alcanzan a medir, de 15 a 20 metros, el medio, casi 100, de largo, mide tres, encho dos, se alimentan de los cinco, cerro Pixa, Pukio, Cerro de Frente, su mismo nombre lo dice, Pixa, significa cinco, Pukio significa la manantial, pues esta laguna se alimenta de esos cinco lagos, manantiales, es por eso que nunca se seca, y se mantienen así esta laguna, ahí al frente pueden observar el perfil del inca dormido, es un hombre gigante que está echado mirándose al cielo, siiii, eres bien mami, como no vas a ver, si en fe, ahí está su nariz, su cabeza como corona, su nombre del inca y de la guájara, que significa cacho de oro, bueno es una pequeña corona, no más que la lleva, ¿Viste, mami? No, el último. ¿Ves? La punta. De ahí el último. La punta, la punta. ¿Viste? También se ve los bosques de su cabeza. La lomba arriba de sus pantas y bájala por hasta el final, hasta los bosques. Hasta el lagarto dormido. El lagarto, la cabeza, se pone y se pone abajo hasta los bosques. Esto es toda su leyenda. ¿Alguna pregunta ha sido la leyenda o de la laguna que les haya sabido? Y los dos, dice que la señora que camita el piedra. La mujer de piedra que acá arriba, casi es parte del cerro, es al tamaño normal como nosotros. Está cargado su bebé mirándose la laguna. Está a media hora de caminata. Al llegar a ese lugar, puede beneficiar la mujer de piedra. ¿Y el lagón de cargas olido? También esta laguna es una laguna encantada. Le llamamos Laguna Hembra. Le llaman Laguna Hembra porque aquí se cuenta que ha muerto. Puro varones infieles, con los encantos de las sirenas. También se cuenta que las mujeres que han caído a la vergüenza de tu piel. Y una leyenda se cuenta la leyenda que Drácula se alimentaba de sangre a las mujeres pérfines. Pero este año, se puede matar. No, 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 no. No, no. No, no. Si, tiene salida Las salidas para que se les pueda levantar Es un recho más popular Si te saldría, o si te creía todo Si te saldría mucho 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 Bueno eso es todo Es un millón de Daniel Alagona De la ley entonces eran tan amadas de colaborarme Con los pequeños recuerdos de la lagona ¡Gracias a la lag de Megano, la vida! ¡Venden de fiammeiros! ¡Llevo los queotes! Yo llevo de todos los requeridos y gotecitos y tenemos pequeños recuerdos ¡Tres un millón de amigos! ¡Crimina en la lagona! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.